Se mantiene con altibajos los casos de jóvenes que conducen a altas velocidades sus motocicletas, poniendo en riesgo sus vidas. En promedio son infraccionados de tres a cuatro personas a la semana por conducir sus vehículos a altas velocidades. Así lo declaró el subdirector de tránsito, Domingo Vivas Osorio, quien nos habla al respecto. Son variables, es variable, porque tenemos dos días, tres días que no tenemos nada. Hay un día que, pues decirlo, a locas se salen de Huacal ellos. Tenemos un promedio de cuatro o cinco a la semana. Y repito, hay veces que todo está tranquilo, todo está calmado. No hay más, no hay más, porque hay veces que sí hay dos o tres más, pero relativamente estamos entre cuatro o cinco. De la misma manera dijo que los trabajos que se realizan no son una cacería de brujas, como la mayoría de la población cree. Es más bien para garantizar la seguridad de las personas que transitan por la ciudad y evitar accidentes fatales. Nosotros en parte somos criticados por ese trabajo, porque tenemos la pistola radar y tenemos el alcoholímetro. Y le repito lo que siempre he dicho, no es cacería de brujas. Tenemos el implemento y tenemos que trabajarlo. Nosotros, hay un X lugar, X hora, que avisamos al señor director, que tenga conocimiento del señor director, dónde estamos trabajando con la pistola radar y dónde estamos trabajando con el alcoholímetro. No podemos decir tal lugar, porque eso no lo podemos hacer, pero sí informamos a la superioridad. Tenemos, le repito, tengo el material y tenemos que trabajarlo. Para finalizar, reiteró de los peligros de mezclar alcohol y velocidad, poniendo como ejemplo el accidente suscitado hace unos días, donde un conductor de una motocicleta resultó gravemente herido al estrellarse contra una camioneta estacionada sobre la 50 avenida. Le vuelvo a repetir, alcohol y velocidad no se lleva. El martes tuvimos un problema, ya sacamos dos días sin ningún accidente. El martes, el único accidente que tuvimos fue el del Chavo S, vehículo, camioneta X estacionada. Él salió con estado de ebriedad, según reporte, y con exenso de ebriedad, y él mismo se aporrió en la parte trasera del vehículo. Le vuelvo a repetir, si ellos no ayudan, los muchachos estos no nos ayudan a nosotros, pues nosotros solo no vamos a poder. ¿Qué tienen que hacer? Dejen esa moto de su casa, salgan a divertirse, agarren un carro de sitio, regresen un carro de sitio, y no hay ningún problema. Pero desde que lleven la moto, señores, es pérdida total, que puede ser lamentable. Información para Reporteros Sin Fronteras